Roma, Italia, el presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, admitió este martes su interés por el portero mexicano Guillermo Ochoa, ya que el equipo napolitano perdió por lesión al arquero que iba a ser titular en el nuevo curso, Alex Meret. De Laurentiis lleva algunos días participando en un programa centrado en el mercado de fichajes de la emisora napolitana, Radio Kis Kis, en el que se le pide confirmar o desmentir los rumores que circulan en la prensa. Memo Ochoa durante un partido con la selección mexicana, Jan Media ha preguntado sobre si está interesado en Ochoa, actual guardameta del estandar Lieja, de Laurentiis aseguró que es una posibilidad real que ofrece el mercado, aunque informó de que su club también baraja el perfil del italiano Francesco Bardi. Ochoa, 98 veces internacional mexicano y exjugador de Málaga y Granda, entre otros, es un perfil de experiencia internacional que completaría a una plantilla del Napoli que, como porteros cuenta con Meret y el griego Orestis Carnecis. Memo Ochoa realizando una atajada con la selección mexicana durante el Mundial de Rusia. AFP el club sureño está pensando reforzar su portería ya que Meret, fichado este verano procedente del Udinese por 25 millones de euros, estará de baja a causa de una fractura de cúbito sufrida en la pretemporada, elegí a Meret pero no queremos ponerle presión, queremos darle la posibilidad de recuperarse sin prisas. Es un chico joven, dijo de Laurentiis, explicando las razones por las que planea incorporar a un nuevo cancerbero. Entre las demás preguntas de mercado, el presidente del Napoli confirmó que rechazó una oferta de 100 millones de euros procedente de la Premier League inglesa por el defensa senegalés Calido U, Uli Balí. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, Napoli Interesado Guillermo, Memo, Ochoa Serie A.